Felicitaciones, has llegado al tercer periodo. Para dar continuidad al proceso, te invito a resolver la siguiente pregunta teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades que están en la secuencia didáctica. ¿De qué forma puedes poner en práctica tus conocimientos de las operaciones básicas y las unidades de medida en almacenes o establecimientos de tu ciudad? La vie que je mène no cese de tener.